Soldadora MagMig Endura El modelo viene compacta, de esta forma, o bien Dentro viene el devanador, desmontable viene Se saca con la manija y se lleva el devanador completo, se desmonta directamente y se saca y se hace al estilo con devanador desmontable Hay tres unidades a la venta, están en buen estado, funcionando, con doble inductancia, Supermig 400 amperes Ahora está como compacta, pero el devanador se puede sacar con la manija y uno se lleva el devanador solo Torcha Y aquí está soldando No se muestra No se muestra No se muestra Gracias.